Y con mucho cariño para toda la gente que nos apoya Los cuatrones del sur ¡Échale pariente! ¡No más de primo! ¡Hacé nomás! ¡Vamos Luciano! Yo quise darte todo, todo de mi vida ¡Sacé de mí, está adentro, es lo que ahí crecía! Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tan hijo Pues por demás lucharé contra todo tu encamigo Y yo arriesgué por ti hasta la última gota El canto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Ojalá que algún día Llores y sufras como yo ¡Inglata! ¡Al ritmo de los cuatrones del sur! ¡Hacé nomás! Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Pues por demás lucharé contra todo tu encanto Y yo arriesgué por ti hasta la última gota El canto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Y así lo vamos, cumpá! Bailando siempre al ritmo de los cuatrones del sur ¡Sí o no, Héctor! ¡Así, así, así lo más!